Hola, mi nombre es Paola Besani y quiero invitar a todos los amigos de Multimedia Pingüino para que vengan a conocer la exposición en el RIMS que se llama Estrecho de Magallanes. Yo los invito a hacer un recorrido en esta exposición y dejarse llevar por el viento. Y después me pueden contar si es que realmente sintieron identificados con lo que recuerdan del estrecho o esta exposición les puede evocar del paisaje local.